Sí, sí, va a ser el semestre más duro, sin dudas, por lo que significa para nosotros salvar la categoría y porque, bueno, nos quedan los rivales más importantes en este semestre, así que hicimos una pretemporada muy buena, muy fuerte. Y bueno, por suerte ya llegó la semana previa al arranque del torneo, que bueno, tanto ya se espera. Un crucero aguerrido, con muchas ganas, con un equipo que tiene ganas de traerse los tres puntos, porque lo necesitamos. Necesitamos arrancar con el pie derecho para poder tener un envión anímico, como te decía recién, a este semestre que va a ser duro. Así que nos preparamos bien y, bueno, recién ahora, de a poquito, esta semana ya preparándonos con el equipo, pensando en lo que hace también un poco el rival. Mañana seguramente haríamos la práctica de fútbol. Así que, bueno, de a poco preparándonos, pero por suerte creo que llegamos bastante bien. Bien, bien, acoplarse la verdad que muy bien, porque, bueno, el grupo en sí, el plantel que tenemos es muy bueno, así que la verdad que lo han incorporado muy bien. Para que se les dé la confianza necesaria para que ellos puedan hacer lo que saben, no tienen que demostrar nada. Si ya están acá es por algo. Así que, bueno, apoyándolos y, bueno, el cuerpo técnico dándoles el minuto, enseñándoles cosas del fútbol que van aprendiendo el día a día con el grupo. Y, bueno, para que estén disponibles a la hora de que por ahí el técnico lo tengan que necesitar. ¿A vos personalmente qué te genera enfrentar a hoy, Cruz? Mucho, mucho, porque es, como decía él, es mi casa, ¿no? Así que, bueno, seguramente muchos compañeros ya no estaban, porque se fueron bastante. Hay una camada de jugadores nuevos, pero, bueno, cuerpo médico, utileros, todos los conozco de hace muchos años. Así que, bueno, reencontrarme con todos ellos y, obviamente, después enfrentarlos es distinto. Gracias.